hasta allá arribita vamos a subir buenos días pilotos bienvenidos una semana más y hoy vamos a probar los modos de seguimiento del mavic air 2 con el sistema active track 3.0 mejorado el sistema apas que esquiva obstáculos y yo voy a ir en bicicleta lo vamos a probar en diferentes escenarios pero sobre todo en bici porque realmente quería salir a dar un paseo por el monte en bici y he dicho bueno vamos a hacer un caso real si yo me llevo este drone en la mochila en un momento dado quiero grabar unas tomas que me siga que me haga un seguimiento desde atrás desde adelante paralelo que pruebe el spotlight que pruebe también el punto de interés orbitando alrededor mío cómo se comportaría me valdrían los resultados tendría que tener cuidado es peligroso se puede chocar no la grabación va a ser perfecta todo eso lo vamos a ver ahora así que quédate ahí y acompáñame a dar este paseo en bicicleta llevo eléctrica te lo aviso voy a subir hasta los 1300 metros de altura y la verdad que es una paliza de la leche así que me ayudo de la eléctrica y por otro lado para poder llevar el radiocontrol en la mano cuando esté grabando y poder controlarlo porque de otra forma es subir con un radiocontrol en la mano sin la ayuda de esta bici creo que sería difícil pero bueno no te cuento más y vamos a probarlo directamente ahora vamos a probar otro seguimiento más bajo desde atrás aunque sigo teniendo la acción paralelo y recordar que estoy subiendo una cuesta y si no tuviese la eléctrica con una bala aquí sería difícil pero bueno a ver qué tal el seguimiento aquí bastante bien y ahora voy a cambiar el joystick de mano y voy a intentar que me por mí te estoy moviendo yo estoy en lateral a la vez que estoy cuidado fijaros lo que ha estado a punto de comerse volando lateral un pequeño arbolito que había vamos a hacer ahora otra prueba de seguimiento con el modo apas activado como vemos un lugar bastante cerrado entre bosques y voy a volar más despacito esta vez es descenso pero voy a volar despacito para para evitar problemas vemos que tengo el sistema avanzada de asistencia al piloto apas activado que sería este de aquí sensores activados y vamos a ir a esa altura con cuidadito y a ver qué tal me está siguiendo ahora voy a marcarme bueno trazo en principio ya está grabando me queda un poquito de gimbal y a ver qué tal me sigue voy a ir despacito porque aquí sí que hay muchos obstáculos como esa rama que casi se la come hay más ramas, más ramas eso lo ha esquivado bueno ya estamos viendo el drone como ha esquivado esa rama lo voy a bajar un poquito para ver si me sigue aquí con menos obstáculos pero la verdad es que es que me da miedo porque el modo seguimiento es muy delicado frena en el último momento y si bien ha esquivado la rama no lo ha hecho de una forma muy segura ni muy precisa y si se va lateralmente es muy peligroso como ahora que está subiendo porque ya no tiene sensores laterales así que voy muy despacito y ojo con estas ramas que las ha pasado por debajo pero el drone tiende a subir conforme yo voy descendiendo es decir no me sigue en altura ahora sí porque lo estoy bajando yo y conforme sube en altura pues vamos viendo mayor peligro yo voy despacito ahora porque voy a una mano descendiendo con el joystick y la otra controlando el drone y bueno ahí está haciendo una toma bonita pero no estoy muy confiado porque cualquier rama que aparezca por medio se la puede comer a ver ahí estamos viendo como graba de momento no hay ramas en el ángulo de visión y bueno bastante bien ahora voy más rápido cuidado aquí hay una rama más baja a ver que tal la pasa vale por debajo se acerca y cuidado a ver en esta curva a ver como la toma atención ufff esa rama estuvo a puntito la verdad que hay mucha pendiente y ya casi con una mano no puedo y ahí vemos voy a parar ya la grabación voy a parar el modo de seguimiento y ahora vamos a intentar hacer un frontal un poquito altura por si viniese alguien de frente vale y vamos a darle una vez más trazo objetivo demasiado lejos vamos a probar ahí vale y ahora si grabo y vamos a ello a ver como me sigue ha corregido ya me sigue perfectamente por detrás y ahora empezamos un poquito más de bosque a ver que tal se comporta aquí voy a subir un poquito a jimbal estoy ajustando el plano a la vez que voy con la bici atención porque aquí empezamos árboles a ver que tal espero que no se me caiga el radiocontrol y voy un poquito más rápido ahí ya estaba a punto de comerse una rama llevo el sistema APAS activado y accidente y atención porque el sistema de seguimiento del Mavic Air a pesar de a pesar del sistema APAS a pesar de los sensores como vemos hay que tener cuidadito no ha evitado ese choque voy a recuperarlo y a ver que tal está espero que esté todo bien bueno pues ya lo habéis visto a pesar de que tenía el sistema APAS de que tenía los sensores frontales activados de que tiene un sistema muy seguro que si detecta obstáculos los va a esquivar o va a frenar a tiempo ni una ni la otra ni los ha esquivado ni ha frenado a tiempo el drone lleva velocidad es cierto pero las ramas con las que has chocado no era una rama suelta y ahora voy a buscarlo he regresado como 50 metros que es lo que me seguía y si escucháis por ahí ese pitido ese pitido que se escucha no es el encuentra mi drone de DJI sino es ese beeper que yo pongo paralelo que pita mucho más fuerte que es mucho más seguro porque ahora mismo si hubiese caído la batería fijaros en esta maraña para encontrarlo si no sabes exactamente dónde está es muy complicado aunque parezca que no sin embargo con ese beeper es seguro y bueno toca una vez más la de siempre recuperarlo y cruzar los dedos para que para que el drone esté bien tengo el curl refresh con este drone por eso hago este tipo de pruebas pero aún así no quiero que se le haya roto nada y más probando un sistema que en teoría debería haber frenado y ya no había probado esto con el Mavic 2 entre árboles y siempre había frenado empieza aquí un poco la dificultad a ver si qué hace contra los árboles ahí hay una rama difícil de ver voy a parar un poco para que no se la coma la he detectado era una rama muy delgadita podía que no la viese muy bien muy bien el Mavic Air hoy va muy rápido ahí lo estamos viendo o no ha podido esquivar esas ramas y ahí lo estamos viendo a ver qué tal está cruzo los dedos para que haya caído parece que sí que ha caído amortiguado y fijaros que está difícil aquí para sacarlo y este pitido es el sistema antirrobo por si alguien encuentra el drone antes que tú bueno como vemos un golpe en este lateral voy a parar el drone lo primero para que el gimbal no trabaje he parado también el beeper y bueno parece que está bastante bien esta hélice mellada está delante rota estoy viendo y el resto del drone parece que bien simplemente el choque aquí delante la verdad es que me da rabia no tanto por el choque que esperaba que no se hubiese hecho nada esto demuestra que el Mavic Air 2 es bastante duro sino porque no haya funcionado el sistema de seguimiento la verdad es que era un sitio muy bonito y si hubiese acabado ese seguimiento que hemos empezado bien bueno también como hemos empezado la verdad es que hubiese acabado muy contento el día es decir sigue perfectamente lo puedo llevar entre obstáculos pero ahora ojo porque ya no me fío tanto de que evite frontalmente esos obstáculos tened en cuenta que iba frontalmente y que tenía sensores para haberlos evitado haber subido rápidamente o haberse detenido antes de chocarse con las ramas bueno y regresamos al camino y aquí lo vemos consecuencia mira esta hélice totalmente rota esta mellada esta rota y por suerte poco más el impacto que lo ha tenido aquí justo a este sensor pero bueno esto no es nada prácticamente y vamos a probar a ver que se inicie y que el Gimbal sobre todo funcione bien calibrar todo de nuevo y sobre todo Gimbal y brújula porque se ha podido descontrolar algo y probar que siga voy a probar a ver si sigue haciendo más seguimientos pero ya en sitios un poquito más abiertos bueno y ahora voy a cambiarle las hélices rotas esta es una de las rotas por suerte llevaba aquí repuestos que siempre llevo para este tipo de situaciones y mucho cuidado con las hélices fijaros en las marquitas en este caso es de las que no tiene marcas fijaros que esta no tiene marcas y la que le voy a sustituir que es esta pues tampoco eso significa que son las del mismo lado y que es correcto encajarla en este motor y es una puntualización que con otros drones no es muy importante pero con el Mavic Air sí porque se pueden confundir de lado y asientar el drone y bueno vamos a seguir con la prueba y lo malo como veis es que el sistema APAS y el modo de seguimiento no ha sido tan preciso o tan seguro como yo esperaba o como me hubiese gustado y lo bueno o la noticia buena es que el Mavic Air 2 es muy resistente un golpe como el que se ha dado con las ramas de esos árboles un Mavic Mini se hubiesen partido los brazos como ya visteis en ese vídeo en el que os enseñaba a reparar los brazos del Mavic Mini y eso es una buena señal es que ha heredado las cosas buenas de su hermano pequeño el Mavic Air 1 que era muy muy resistente a los golpes tanto el gimbal como la estructura del drone y en este caso lo compruebo espero no tener que hacer muchas más pruebas de estas para ver la resistencia pero si nos toca es bueno saber que no se rompe tan fácilmente y ahora vamos a seguir por este camino haciendo un modo de seguimiento con el APAS más bajito con más precaución ahora que sé que los sensores no funcionan tan bien como me hubiese gustado vamos a verlo y ahora voy a intentar que me siga al revés vale vale yo estoy invertido a una altura prudente por si viniesen ciclistas que no los tengan que evitar a unos 3 metros a una distancia más o menos como esa y a ver si va hacia atrás y no se choca me da un poquito de miedo porque si en un momento dado me pierde intenta voltear horizontal voy a tener que pararlo rápido se va a chocar lateralmente con los árboles pero bueno voy a tratar de tener cuidado y ahora que ya parece que me ha cogido voy a repetir trazo go grabando y vamos a ello y fijaros que me espera se gira y ahora me va a seguir es decir no vuela hacia atrás por lo menos en esta circunstancia y ahora si me está siguiendo y mucho cuidadito ya con los obstáculos que no me fío ni un pelo voy a ir más despacio antes la verdad que cuando se ha chocado iba muy rápido y el drone iba ahí todo a toda velocidad intentando seguirme y bueno probablemente la velocidad es la que ha hecho que no pudiese evitar el obstáculo si que lo ha visto pero la propia inercia lo ha chocado y aquí estamos viendo como ahora si me sigue viene gente por allí ha detectado las personas y bueno en sitios abiertos vemos que sigue muy bien voy a probar ahora aquí el modo paralelo y ahora vamos a probar un seguimiento en paralelo bueno pues en este caso no me va a poder seguir de tan lejos y voy a hacer una cosa voy a probar a ver si me encuentra de más cerca aquí y ahora una vez que me tenga trackeado paralelo vale perfecto ahora le damos a go y ahora si me voy a alejar un poquito para evitar los obstáculos es decir me nego vale 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 y si ya me dice altitud máxima es decir que si me alejo más ya no me podría hacer el seguimiento vamos a ver si me hace el seguimiento así me ha perdido ha hecho una cosa muy rara está haciendo cosas rarísimas el drone para arriba para abajo y vamos a ver si ahí me sigue en paralelo supuestamente es en paralelo pero está haciendo cosas muy raras se ha puesto detrás en altura con un plano cenital no me fío mucho porque como digo hay árboles y bueno la verdad es que el paralelo estoy metiendo en una zona en la que ya hay muchos árboles muchos obstáculos y no me la quiero jugar una vez más ya hemos probado eso y ahora cuando suba un poco a la cumbre y cumbre vamos a hacer los modos de seguimiento con el punto de interés con el spotlight pero eso lo hacemos en un momentito cuando llegue a la cumbre bueno pues ya he llegado a la cima y ahora vamos a probar aquí el punto de interés y el spotlight aquí que hay menos obstáculos con el drone un poquito elevado para que no pueda chocar con estos árboles a ver que tal me sigue aquí un poco esta trayectoria como decía el modo de punto de interés primero sobre el elemento que soy yo le damos a go lento estoy grabando hay árboles pero los va a pasar por encima voy a revisarlo en principio y vemos como en estático el punto de interés funciona muy bien pues bueno hace una órbita en la que podemos seguir jugando con el radio ahora mismo estoy alejándome y la altura es decir nos da flexibilidad pero lo que quiero probar aquí es en modo de seguimiento o por ejemplo cuando me pierde este obstáculo o sea me pierde o me antepone con obstáculos como es este caso ahora estoy elevando el gimbal para sacar el planito un poquito más abierto perfecto voy a subir incluso un poquito más porque ha pasado cerca de esos árboles y ahora vamos a probar con la bici a ver si me sigue con el punto de interés de momento yo creo que ya me ha perdido porque lo tenía ahí marcado voy a detener el punto de interés lo marco una vez más le doy punto de interés pues inicia grabando y ahora empiezo a desplazarme lentamente y a ver si funciona como la active track con el modo órbita es decir antes en el Mavic 2 podíamos poner exactamente active track modo órbita cuidado con los sensores laterales porque una vez más aquí no tenemos yo estoy volando por encima de los árboles pero vemos que sí me está siguiendo aunque ha dejado de hacer prácticamente de la órbita y a ver cuando pase estos obstáculos y estos árboles a ver que tal me sigue si continúa con la órbita no y me encuentra pero hace casi más un movimiento de seguimiento que realmente de órbita voy a parar aquí voy a parar también la grabación y vamos a probar de nuevo el punto de interés en este lugar en el que hay un plano bonito me ha perdido recordad que hay que darle a go me tiene encuadrado y ahora ya sí empieza a orbitar y ahora yo puedo jugar con el gimbal está orbitando más rápido una órbita más abierta pero más rápido y ahí vemos como la verdad que la órbita en estático la hace muy bien en movimiento vemos que no nos sigue o sea que prácticamente hace un seguimiento pero que no no sigue orbitando a la vez que hace el seguimiento y como os decía pues podemos jugar ahora mismo con la altura para componer el el plano para seguir componiendo el plano voy a probar una vez más la órbita lento y mientras yo me estoy desplazando a ver si funciona y ahí vemos como en este caso sí que me sigue orbitando pero en un momento dado se pone a seguirme puedo inclinar el gimbal y básicamente lo que hace ya es un seguimiento seguimiento en el que yo puedo jugar con la altura como estoy haciendo en este caso en el que puedo jugar con el gimbal para abrir un poquito más el plano y poco más y ya por último lo que voy a probar es el spotlight por ahí aquí en este con este encuadre un poquito más alto el drone para evitar peligros un poquito y vamos a probar a ver qué tal me seguiría ahí y el spotlight sí que nos da resultados atractivos porque vemos que mantiene al objeto siempre en el encuadre aunque se vaya alejando y no le vaya siguiendo como es en este caso pero ya hemos grabado un plano bonito y ahora simplemente paro la toma desactivo el spotlight y acerco el drone manualmente y ya para acabar un último modo de seguimiento active track normal pero más que nada porque la toma es bonita y creo que puede quedar una toma bonita si el drone me sigue más o menos en trazo go a esta distancia vamos a probarlo cuidado con las ramas de los árboles las esquiva bueno pues hasta aquí la prueba de los modos inteligentes del Mavic Air 2 conclusiones el active track 3.0 la verdad que el seguimiento es bastante bueno nos detesta muy bien el elemento a seguir en este caso a mí con la bicicleta a pesar de que haya obstáculos a pesar de que se interpongan elementos entre el personaje a seguir y el drone como nos ocurría con otros drones que en cuanto aparecía un arbusto como el Mavic Air 1 de repente se perdía el seguimiento en este caso eso es muy positivo cosas negativas pues como hemos visto que la detección de obstáculos y el esquivo de obstáculos con el sistema APAS no es tan preciso y no es tan rápido no es tan fiable muchas veces ha estado cerca de las ramas muchas veces me ha dado sustos y he pensado que se iba a chocar y en esa ocasión que hemos visto se ha chocado efectivamente así que está bien pero cuidado con los obstáculos por otro lado el sistema paralelo es decir dentro del active track que está el sistema trazo o el seguimiento trazo y el seguimiento paralelo el paralelo funciona bastante mal porque te sigue de una forma paralela con bastante riesgo en cuanto a obstáculos que pudiese haber y en el momento en el que se despliza un poco el drone empieza a hacer cosas raras se te sitúa encima y te hace un seguimiento normal con lo que no funciona muy bien desde mi punto de vista por otro lado el punto de interés el POI funciona muy bien perfecto nos permite hacer órbitas controlar distancia y altura pero en estático es decir si nos estamos desplazando si el elemento el objeto a seguir se está desplazando ya no es un modo de seguimiento sino que bueno si que le sigue pero ya deja de hacer la órbita y en el momento que ese elemento se detiene empieza a orbitar es decir no puede orbitar en movimiento cosas que sí que hacía el active track 2.0 del Mavic Pro del Mavic 2 que le podíamos hacer seguimiento y al mismo tiempo podía orbitar como estamos viendo en este ejemplo en las bicicletas y finalmente el spotlight el spotlight es un modo muy sencillo el que sale por defecto cuando activamos los modos inteligentes y creo que es el que más juego nos va a dar porque es muy fácil como digo en cuanto recuadramos el elemento a seguir nos lo está centrando en escena nos podemos olvidar un poquito de tener ese elemento siempre encuadrado en el plano y podemos jugar al mismo tiempo con distancia con altura con gimbal para recomponer la escena por lo que creo que es un sistema práctico es decir el spotlight funciona muy bien el active track 3.0 modo trazo es aceptable bastante bien nada que ver con el Skydio 2 como esquivaría esos obstáculos de momento si este fuese el Skydio 2 se lo podría enviar con la garantía de vuelta a que me lo arreglasen no se ha roto pero les podría por decirlo así reclamar y el punto de interés está muy bien pero en estático esas son un poco las conclusiones que he sacado nada que ver con los modos de seguimiento del Mavic 2 sobre todo por seguridad como digo por los sensores laterales y superiores pero creo que son muy aceptables y sobre todo salvan la barrera del Mavic Mini que no tenía esos modos inteligentes esos modos de seguimiento bueno chicos hasta aquí la prueba de hoy y ahora me toca el descenso he llegado hasta aquí arriba vengo desde allí abajito más o menos por allí que es por donde vivo y ahora me toca regresar y si me queréis acompañar en la bajada el vídeo casi que se acaba aquí pero si me queréis acompañar os enseño el descenso grabado con la Insta 360 One R sensor de una pulgada qué tal grabará os lo enseño en otro vídeo pero aquí de momento os dejo un adelanto en el descenso por el bosque con muy poca luminosidad a ver qué tal estabiliza y graba vamos a ello vamos a ver vamos a ver vamos a ver